como decíamos acá como el volumen específico 2 se encuentra por acá abajo es decir, está por debajo del vapor, es mayor al vapor yo sé que me encuentro en vapor recalentado si me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago acá? yo voy a la tabla A6 y saco las demás variables de la tabla, así que acá lo que hago es voy a la tabla A6 como acá la tabla A6 voy con la presión y aparte voy con el volumen específico y saco de tabla lo que es el tema de qué, saco de tabla el tema de la temperatura final temperatura 2 y la energía interna final, energía interna 2 ahora esto acá, lo que hacemos es que sea un poco más más grande o bueno, más separado está muy apretado y bueno esto acá borrámoslo y esto hacia acá igual borramos y hacia acá ya perfecto entonces acá lo que hago es el estado 2 para el estado 2 lo que debo hacer acá es una interpolación así que pongamos acá lo que es estado 2 a lo ahí y primer paso es llevar de qué primer paso voy a llevar lo que es de kilopascales a megapascales esto ¿cuánto sería? 0,5 megapascales ¿no? y voy con esta presión a tabla con esta presión acá junto con este volumen específico a tabla y sacamos de cuánto es la T por lo tanto acá este es bueno saquemos hacemos la interpolación donde está acá perdón esta cosita acá la voy a copiar y vamos a colocarlo por acá ya eso ahí y ahora sí esto pongámoslo acá ya y ahora sí esto hace acá interpolación el cual voy a interpolar acá lo que es el volumen específico para encontrar lo que es la temperatura y esto acá borrémoslo borramos esto acá borramos y lo acá borramos ya bueno entonces ¿qué es lo que sigue? comencemos entrando a tablas con 0,5 megapascales ¿no? acá en la tabla voy con 0,5 la tabla A6 0,5 que la encuentro por la parte de acá ya todo esto acá borrémoslo y 0,5 se encuentra acá presión de 0,5 que se encuentra en toda la parte de acá ahora que sigue aparte de eso sigue lo que es la T el volumen específico en esta columna acá en esta fila voy a buscar ese volumen específico ¿cuánto valía el que tengo o el que quiero encontrar? quiero encontrar 1,29 65 ¿no? entonces acá lo que hago es buscar algo cercano a 1,2905 ¿no? así que voy buscando acá y tengo 1,2672 esta es su temperatura y esta es su energía interna ¿no? a ver temperatura energía interna perfecto ahora ¿qué tengo aparte de eso? aparte de eso tengo lo que es 1200 para un volumen específico ¿cuánto? 1,3597 y una energía interna de tanto por lo tanto acá lo que hago ahora es esto acá voy a copiarlo a la diapositiva y la interpolación va a ser de esa forma ¿no? cercano ya la tabla se encuentra así y yo quiero encontrar ¿cuánto? quiero encontrar 0, pero 1,29 ¿no? 1,29 ¿se encuentra ¿a dónde? se encuentra en ese rango de ahí y ahora sí esto que sea el color naranja o rojo ¿no? y este valor de acá de 1,29 ¿se encuentra justamente ¿en dónde? se encuentra ahí o sea que acá hay que hacer la interpolación ¿no? se encuentra por acá entonces sacamos lo que es la interpolación para sacar de datos de tabla así que acá para hacerlo más rápido voy a colocar esto acá pero esto es forma más recortada ¿no? ¿no? eso ahí y esto acá ¿de cuánto acá es el volumen específico que tengo en tabla? de tabla tengo acá lo que es es el 1.26 72.8 ¿no? ¿de cuánto es su T? 1.100 ¿de cuánto es energía interna? 2.000 perdón 4.259.0 abajo para lo que es un volumen específico de 1.35972 ¿de cuánto es su T? la temperatura acá que tiene es de 1.200 ¿no? bueno acá lo que es 1.200 ¿de cuánto es su energía interna? 1.470 ¿cómo hacer? ¿yo cuánto quiero encontrar? quiero encontrar acá lo que es 1.2965 así que acá quiero encontrar eso y ahora sí hacemos la interpolación si ustedes por favor pueden ir así no la va a ganar el tiempo ahí me sale 1.131 1.61 en temperatura 1.131 ¿cómo? 61 61 1.131 1.161 1.161 y la energía 4.325 ¿ya? 1.169 ¿ya? perfecto la unidad acá es de kilojoules de cada kilogramo ¿qué me pide el enunciado? me pide inciso B encontrar la T de cuánto es la temperatura ¿no? así que acá para el inciso B voy a copiar este cuadrito acá y ahora sí esto y esto copiémoslo y acá está la respuesta ¿de qué? del inciso B inciso B me pide la T y ya encontré la T a ese costado a este costado y a ese costado ¿ya? ¿qué más me pide aparte en el examen? me pide encontrar inciso C el trabajo del resórdeno entonces acá calculamos el trabajo del resórdeno pongamos acá los cálculos del trabajo esto acá copiémoslo y colocamos acá cálculos del trabajo del del resórdeno del resórdeno ya y ahora sí ¿qué fórmula acá? unos cálculos de trabajo del resórdeno están así y ahora acá ¿qué fórmula ocupa acá? si solamente me pide del resórdeno voy a mi formulario y ¿qué tenía mi formulario? mi formulario acá decía lo siguiente si solamente trabajo del resórdeno ocupo esta fórmula acá ¿no? entonces acá lo que vamos a colocar colocamos acá lo siguiente a este costado que el trabajo del resórdeno es igual ¿a cuánto? nuestro formulario ya P2 está bien entonces acá es igual a lo siguiente acá es presión 2 sobre presión 1 no lo copio porque está notado pero hagamos esto esto acá copiémoslo y lo colocamos acá ahí en foto no quiero P2 menos P1 entonces acá ponemos lo siguiente presión 2 menos presión 1 acá presión 2 menos presión 1 presión 1 multiplicado por volumen 2 menos volumen 1 así que esto acá control copiamos acá y lo modificamos volumen 2 menos volumen 1 sobre 2 y esa es la fórmula y esa es la fórmula del trabajo solamente del resórdeno así que acá color rojo y acá reemplazamos reemplazamos la formulita color negro y de cuánto es la presión 2 presión 2 es igual a 500 kilopascales presión 1 es 200 kilopascales 500 200 0,6 0,5 volumen 2 volumen 2 0,6 volumen 1 0,5 si ustedes lo pueden acá calcular de cuánto es su trabajo del resorte 15 15 15 sí acá se ve la unidad de 15 kiloyoules y ese es el inciso C vamos acá estoy a copiarlo voy a copiarlo y lo colocamos acá ya 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 y esto más por acá y esto hacia acá inciso C ¿qué más me pide aparte del inciso C? me pide aparte del resorte el trabajo total efectuado por el vapor de agua o sea que me pide el trabajo total del proceso ¿no? para eso ¿qué le acabo acá? para el trabajo total o el trabajo que hubo de 1 a 2 que fue en todo el proceso trabajo de 1 a 2 no podemos trabajar total mejor trabajo total aquí es igual ¿cuál es la fórmula acá? ocupo la fórmula del trapecio la fórmula acá que es igual a presión 1 más presión 2 sobre 2 así que ocupo esa formulita de ahí presión 1 más presión 2 sobre 2 y esto de acá es igual vamos a recortar y lo ponemos en la parte de acá ya esa es la fórmula del trapecio y con esta fórmula acá encontramos el trabajo total que hubo donde todo el proceso acá lo emplazo y lo hacemos en color negro ¿de cuánto es la presión 1? presión 1 es de 200 más presión 2 de 500 volumen 2 y volumen 1 acá es 0,6 menos 0,5 ¿no? y si ustedes acá lo pueden calcular esto acá ¿cuánto le sale? 35 sale 35 ¿no? ok 35 kilojoules y este es lo que es el inciso C se dan cuenta que es muy diferente que diga trabajo del resorte o trabajo de total es muy diferente ahora ¿el Inge le explicó con la fórmula K o le explicó con otra fórmula porque son tres formas de encontrar uno con la fórmula K del trapecio la otra con la fórmula de la integral y la otra con el método gráfico ¿el Inge cómo explicó el resorte con cuál fórmula? solo con el resorte no con la total ¿o sea esto? sí esa y la otra que era de la de un medio y te da una una constante así es igual igual son varias fórmulas que son viables igual Inge en su video que está en su canal él publica toda la fórmula así que esta forma igual es válida para hacerlo por separado ¿no? ahora ¿qué falta acá? falta lo que es acá el calor total transferido ¿no? o sea que acá para encontrar el calor transferido ¿qué aplico acá? la primera ley para un sistema cerrado ¿no? entonces acá ponemos lo que es la primera ley primera ley para un sistema cerrado y la fórmula de la primera ley ¿qué me dice acá? la primera ley ver acá es calor menos trabajo y bueno a eso para no ser muy largo ponemos la fórmula acá que es igual a calor total menos trabajo total igual al cambio en el G interno total el trabajo pasa con símbolo positivo y acá el cambio en el G interno como son acá dos estados en el G interno dos menos en el G interno una ¿no? entonces acá está bien tamaño 20 y reemplazamos reemplazamos los datos y hacia acá en toda esta parte y ahora sí bueno reemplacemos ¿de cuánto es la masa? si me fijo acá la masa valía cuánto la masa vale lo que es 0,4628 kilogramos entonces acá ponemos esta masa por energía por energía interna 2 energía interna 1 energía interna 2 4.325 coma 69 menos energía interna 1 ¿cuánto energía interna 1? 2.654 coma 6 y ahí y esto está la unidad ¿en qué se encuentra? se encuentra en kilojoules de cada kilogramos y el trabajo acá ¿cuánto es? 35 kilojoules entonces acá ¿qué se va? ¿sabes lo que son kilogramos con cada kilogramos? ¿qué me queda? kilojoules y bueno acá si ustedes lo pueden calcular acá ¿de cuánto la respuesta? 808 coma 38 808 coma 38 la unidad de kilojoules entonces acá está la respuesta y ahora sí hacemos colocar inciso de bueno ahí se acabó lo que es este modelo ¿qué falta ahora? el diarano ¿alguna pregunta sobre el modelo? ¿cómo lo han visto? ¿fácil o difícil? ¿se entiende Auxi? bueno ahora sí hagamos el modelo la pregunta 3 pregunta 3 que se encuentra esta y ahora sí esto reemplacemos acá pregunta 3 un poco más para acá un poco más acomodado ya el consejo que hoy hagan todos los moles saben porque el INGE repite mucho mol así que acá veamos que dice el enunciado dice lo siguiente en un conjunto de pistón y cilindro émbolo sé que acá va a ser un cilindro émbolo y pistón o sea que acá automáticamente quedado acá dibujo el pistón con el cilindro entonces acá voy a dibujar voy a dibujar lo que es esto de acá esto voy a dibujarlo y voy a colocarlo hacia acá muy bien ya qué más qué más dice aparte el enunciado a temperatura constante o sea acá vean bien dice que un cilindro pistón y cómo trabaja a temperatura constante o sea que ya sé que trabaja esto a T constante voy a colocarlo acá de color verde se enfría un refrigerante 134A o sea que acá ya no es agua se le enunciado refrigerante muy bien entonces eso es lo importante qué tabla voy a ver por acá la tabla a 4 a 11 a 12 y a 13 este es un refrigerante ya no es agua muy bien pongo acá el refrigerante y ahora qué digo acá este se encuentra inicialmente a 20 grados centígrados una temperatura de 20 grados centígrados y 500 kilopascal que sería la presión presión de 500 kilopascales entonces acá qué voy a colocar pongo acá temperatura 1 que es igual a 20 grados centígrados pongámoslo por acá y aparte presión 1 que es igual a 500 kilopascal presión 1 que es igual a 500 kilopascal ya ahí qué más dice aparte el enunciado hasta un estado final donde la masa del refrigerante es del 50% líquido bueno acá vamos acá qué es lo que hacemos colocamos la línea a ver dónde está esto hacemos esta línea de acá y dibujamos este pistón de acá que se comprimió ya hazlo ahí y ahora esto voy a colocarlo a lo acá ya un poco más separadito hazlo ahí ya perfecto estado 2 dice acá este como hasta un estado donde la masa del líquido la masa del refrigerante es del 50% bueno la masa del refrigerante es del 50% líquido muy bien 50% líquido acá esa sería la Y ¿no? sí esta es la humedad y la carne sería lo mismo pero claro o sea como un día le dijimos que le dije cuando le habla del líquido del porcentaje del masa en líquido habla de la humedad y la humedad más la calidad ¿a cuánto da? al 100% o a 1 entonces si la humedad es 50% ¿de cuánto es la calidad? el otro 50% sí nada más entonces acá lo que sé es que esto se enfría hasta que sea ¿cuánto? hasta que sea una calidad del 50% 0,5 pero primero colocamos acá la humedad para que todos sepan acá la humedad 2 humedad 2 es igual al 50% 50% por lo tanto acá la calidad 2 ¿cuánto sería? 50% ¿no? la calidad 2 sería el complemento el 50% 50% si acá fuera 60% ¿de cuánto fuera la calidad? 40 40 ¿no? ¿se dan cuenta? o sea el complemento o sea 50 acá es 50 ya entonces acá pongo que la humedad fue 50% por lo tanto la calidad igual es 50% y después acá ¿qué es lo que sigue? dice la masa total del refrigerante es de 5 kilogramos la masa total esto pongamos acá de color celeste entonces ¿qué sé acá? que la masa total o la masa 1 es igual a 5 kilogramos ¿no? masa 1 que es igual a 5 kilogramos ¿y qué más se aparta? durante el proceso se elimina 500 kilocal de calor ¿no? ah muy bien durante este proceso se está eliminando esa cantidad de kilocal entonces acá ¿qué es lo que digo? el calor que pierde ¿de cuánto es? acá pongamos esto por acá esto por acá esto más a este costado y acá pongamos que se está perdiendo o se está comenzando a enfriar y ponemos lo siguiente que el calor perdido es decir calor negativo es igual a ¿cuánto? es igual a menos 500 kilojoules muy bien ¿ahí? ya y esto está el color pongamos color rojo ya ¿qué más dice aparte el enunciador? determine el volumen inicial y el volumen final del refrigerante me pide encontrar volumen inicial y volumen final me pide encontrar de cuánto acá es el volumen inicial me pide B1 ya B1 y volumen 2 así que acá pongamos lo que es volumen 1 y aparte me pide el volumen volumen 2 volumen 2 ¿qué más? me pide aparte el enunciado me pide aparte el enunciado el trabajo durante este proceso me pide el trabajo total o el trabajo de 1 a 2 me pide aparte lo que es el trabajo total o el trabajo de 1 a 2 trabajo total y nada más y me pide un diorama PB ahora ¿qué me falta colocar acá? ¿cómo era acá el proceso? ¿qué es el enunciado? a temperatura constante ¿no? o sea acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente este proceso ocurrió a la temperatura constante cosa cosa que acá pondría temperatura constante y nada más esto lo pongo acá por si acaso esto no es a presión constante ¿por qué no es a presión constante? el enunciado ya me dice que es la T constante eso tened en cuenta si el enunciado acá no me decía nada que es a T constante yo asumía que era a presión constante si el enunciado no me decía nada pero como acá el enunciado me está diciendo que es a T constante pongo a T constante y bueno esa es la forma de cómo interpretar el problema en pocas palabras acá ¿qué es lo que digo? acá pongamos hacia abajo y colocamos que temperatura 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 es igual a la T temperatura 1 que es igual a temperatura 2 ya y esto pongámoslo a este costado de color azul ¿no? bueno esta es la forma de cómo interpretar este problema hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta ¿se entendió cómo interpretar el problema o no? sí y ahora sí hagamos lo más fácil que es puro manejo de tabla ¿no? entonces acá manejemos la tabla hago estado número 1 copio esto acá y acá estado número 1 que cuánto es la presión de 500 kilopascales ¿no? así que acá es presión de 500 kilopascales ¿la T cuánto vale? la T vale un valor de 20 grados centígrados ¿no? ya 20 grados centígrados y la masa es igual a 5 kilogramos ¿no? así que pongo acá que la masa es igual a 5 kilogramos y bueno hacemos lo que siempre hacíamos primero verificamos el estado termodinámico en donde se encuentra así que si ustedes pueden por favor sacar la tabla pero ¿qué tabla ocupa acá? la gran pregunta ya no es agua ¿qué se llama ahora? refrigerante 134A sería acá ¿qué tabla? la tabla A A12 ¿no? y si van a tabla A12 sacan por favor ese olor tabla A12 de 500 que la encontré acá ¿de cuánto acá es 500 su T? me fijo acá la temperatura es 15,71 ¿no? la tabla A12 para un refrigerante 15,71 pongo acá 15,71 grados centígrados y la gran pregunta la T1 ¿sabes que acá es mayor o es menor que saturación? 20 es mayor vapor recalentado sí vapor recalentado o sobre recalentado ¿no? o sobre saturado es lo mismo ¿no? entonces acá como es vapor sobre sobre recalentado o recalentado acá voy a la tabla A13 en la tabla A13 voy a entrar con ya debo convertir ¿qué convierto acá? debo convertir de kilopascales a megapascales acá ¿cuántos serían megapascales? 0,5 megapascales ¿por qué 0,5 megapascales? por el factor de conversión sabemos que un megapascal equivale a mil kilopascales ¿no? así que acá esto voy a copiarlo y voy a colocarlo justamente acá ya ¿qué sigue ahora? vayamos a 0,5 y 20 entonces acá buscamos 0,5 0,5 encontré acá 0,5 depresión ahora busquemos 20 grados centígrados lo encontré acá ¿qué voy a encontrar acá? lo que es el tema de volumen específico ¿cuánto vale? 0,04215 ¿qué más aparte? el tema de energía interna ¿no? que lo encuentro por la parte de acá ya entonces esto acá voy a copiarlo y por favor si ustedes pueden dictarlo para que hagamos rápido copiarlo a la diapositiva para que lo puedan ver con más calma después a ver ahí ¿y de cuánto cae el tema del de volumen específico? 0,04215 0,04215 0,04215 115 115 ya muy bien la unidad es metros cúbicos de cada kilogramos copiemos la unidad de la parte más arriba la unidad de acá metros cúbicos de cada kilogramos y ahora sí la ponemos acá y ahora sí entonces sigue lo que es energía interna por lo tanto acá decimos lo siguiente energía interna 1 ¿cuánto vale? 242,40 la unidad es kilojoules de cada kilogramos acá es kilojoules de cada kilogramos y ahora debo sacar ¿qué? voy a sacar lo que es el tema de el tema de ¿cómo se llama? ya el volumen total ¿cómo encuentro acá el volumen total? ¿con qué fórmula? con la fórmula que hemos sabido volumen específico multiplicado por la masa ¿no? ¿qué la fórmula la tengo por la parte de acá? ya esta fórmula acá y bueno entonces esto acá copiemos acá muy bien acá ponemos lo que es volumen total 1 que es igual a volumen específico que vale esto de acá multiplicado por la masa que vale lo que son 5 kilogramos si ustedes lo pueden por favor calcular de cuánto es el volumen total 0,21 0 0,6 ya la unidad es metros cúbicos entonces acá pongo esto y ahora sí reemplacemos la unidad que sería acá lo que es kilogramos con cada kilogramos me queda lo que son metros cúbicos ¿no? que sí a partir de acá el estado 2 para el estado 2 ¿qué tengo acá? bueno todavía no esto voy a copiarlo y voy a colocar acá justamente acá el estado número 2 entonces esto que vaya acá el estado 2 tengo lo que es la T2 que es igual a T1 porque es isotérmico estado 2 T2 igual a T1 T2 igual a temperatura 1 y la calidad 2 que es igual al 50% así que acá pongo esto para acá y ahora sí la calidad o el título 2 que es igual al 50% 0,50 y es estado de mezcla 0,50 estado de mezcla y ahora sí si lo pueden por favor calcular bueno sacaré tabla quedo acá como sé que me encuentro en mezcla voy ¿en qué tabla? voy a tabla A11 saco a tabla A11 A11 saco lo que es la presión sabemos que la presión 1 va a ser igual a la P de saturación acá ponemos lo que es presión 1 que es igual a P de saturación y aparte sacamos lo que es volumen específico líquido volumen específico vapor energía interna líquida energía interna vapor entonces acá copiemos esto acá y lo ponemos acá ya acá sacamos lo que es volumen específico líquido volumen específico vapor y energía interna líquido energía interna vapor esto acá y esto sacamos la energía interna si por favor ustedes pueden sacar de tabla para que vamos más rápido 572 07 en presión ¿cuánto? 572 07 07 listo en volumen 0 0 0 4 0 3 0 no menos 1 81 61 81 61 el otro 0 0 0 35 969 969 969 y faltan 0 adelante ya un segundo era 0 0 35 sí 969 sí energía interna de 78 86 y vapor 241 0 0 2 sí ya perfecto y ahora sí colocamos la unidad la unidad acá es metros cúbicos la unidad acá es metros cúbicos y acá la unidad kilo de juice de cada kilogramos y kilo de juice de cada kilogramos que sí a partir de acá este buscar la fórmula o encontrar con la fórmula lo que son el tema de volumen específico y el tema de bueno vamos más corto que pedía el enunciado acá me pedía volumen inicial y volumen final volumen inicial ya lo encontré entonces acá para el volumen inicial ya sé cuánto es la respuesta y acá lo que hago es marcar no perdón no se marcó entonces acá este cuadradito y voy a colocarlo justamente por acá ya este es el volumen inicial que pedí el enunciado y ahora encuentro lo que es el volumen final por eso busco la fórmula si se encuentra mezcla cuál es la fórmula si se encuentra la fórmula por acá esta fórmula acá voy a copiarla y la voy a colocar justamente por la parte de acá entonces acá te coloco volumen específico 2 es igual a volumen específico líquido calidad número 2 volumen específico vapor y volumen específico líquido entonces esto hacia acá lo colocamos si que sea a este costado ya y un poco más grueso ya entonces reemplacemos la fórmula nada más y es calcularlo esto acá y esto por acá ya así si ustedes por favor lo pueden ir reemplazando porque me dicen la respuesta más rápido volumen de líquido cuánto vale 0.000 8161 más calidad o título 2 0.50 vapor vapor 0.035 969 menos líquido 0.000 0.8161 bueno así si ustedes por favor lo pueden calcular eso cuánto salió 0.018 39 0.000 entonces acá pongamos esta formulita por acá y la respuesta acá era 0.018 39 0.018 39 eso y la unidad es metros cúbicos entonces acá la unidad sería metros cúbicos entonces acá colquemos color color negro y ahora sí qué falta encontrar acá energía interna 2 la misma formulita acá entonces acá no acercar reemplazar por favor pueden volver a entrar con el mismo enlace pero ya acabamos en 5 minutos más